Muy buenas a todos y bienvenidos a un nuevo episodio, un nuevo vídeo de Estar de igual en la granja de A51 y es que hemos incubado un huevo de papa. Nos ha avisado el juego de que ha eclosionado una papa. ¡Macho! Vamos a ir a ver cuál, porque no sabemos cuál es. Mira, ya tenemos aquí a Robin. ¡Hola, Robin! ¿Qué tal? ¡Uh, paciencia! Aún tengo mucho trabajo por hacer. Pues vale, compañera, te vamos a dejar trabajar. No te preocupes. Vamos a recoger todo esto. Ya que lo tenemos en producción, pues oye. Perfecto. ¡Wow! Tenemos un montón de chiles de estos. Me parece algo bien. Así que esto va a ser lo que vamos a poner por chile. ¿Que nos da poco dinero? Bueno, pero yo soy partidario de que esto siga produciendo cosas. Bien, esto sí que es bueno. Iridio. Esto lo conseguimos en el capítulo anterior. Y vamos a poner un poco más. No sé. 4, 5, 6. A quemar más lingotes de hielo. Que lleguemos a 20 de cada tipo. Yo creo que está bien. Yo creo que está súper bien. Próximo día de lluvia llevaremos el pico. Porque, bueno, otra cosa que podemos hacer es llevarlo ya y ponernos a ir a por madera. ¿Por qué no? No lo sé. Vamos a ver la baba. Y lo decidimos mientras. Vamos a ver la baba. Es que instalario lo que pasa es que tarda un montón, ¿eh? Pero... Merece la pena. Oye, ¿tenemos más baterías? ¿O las puse todas? No, no tenemos más baterías. Las gastamos. Y esto no ha producido más baterías, ¿no? Estaría muy bien, ¿eh? Vale, vamos allá. Vamos a ver... Yo sí que creo que voy a vender alguna vaca. Eso... Está bien cogerlo. Y acumularlo que luego nos harán falta cosas. No, no, no. No te lo tomes. Tío. Aquí. Hola, monstruo. ¿Qué tal? Monstruo... Es que sí. Yo creo que lo mejor sería hacer justo eso. Vender alguna vaca y meter cerditos. Comprar cerditos. Podemos hacerlo, ¿eh? Podemos hacerlo perfectamente. Vale, vale. Pilla, pilla. Ahora vamos a verlo. Vamos a verlo y compramos un par de cerditos. ¡Uuuh, carambola! Carambola, carambola, carambola. Guau, mucha carambola, vale. Pilla esto. Y... Y coge esto y esto. Y ahora vemos. Tal, 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 tal. Vamos a pillar de aquí. Así que... Dale, como cogemos, plantamos... Aquí hay algo más que recoger. No, 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 no. Vale. ¿Qué me avisa el teléfono? Don, ha hecho es tan directo. Pues venga, esto es buenísimo porque ya nos tocaba recoger para seguir produciendo tranquilamente. Bien, 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 bien. Vale, pues recogemos dos gemas de valla dulce. Las vamos a guardar porque luego nos vendrá bien hacer semillas. No sé cuánto nos van a dar por vender una de estas. ¿Sabes qué? Vamos a poner una de ellas a hacer vino a ver cuánto dinero nos da porque ahí al igual es interesante. Ahora bien, vamos a poner una semilla milenaria arriba. Y... Y una sweet gem en la esquina. Vamos a hacer una de cada. Eso es. Una de cada. Vamos a dejar las semillas estas que ya compraremos porque es que no merece la pena ni que yo coja carambolas y las ponga en el semillero. Entonces no sé qué hacer con el semillero. No sé si dejarlos o quitarlos. Eh, dudas existenciales de la vida. Vale, esta, tal. Yo decía de poner una de estas. Ah, no se puede hacer. Ostras. Pues vale. Pues si no se puede, no se puede. Así que la guardaremos. No sé, quizá venderla suelta. Puede ser interesante. Vamos a poner aquí esta, la semilla rara. Y la milenaria aquí. Y es que de la milenaria sí que hemos podido hacerlo. Vale, nada más que recoger, nada más que recoger. Pues venga. Esta vez sí que vamos a vender un montonazo de vino. ¿Y cuánto nos sobra? Hombre, acabamos de recoger muchas, eh. Lo que pasa es que necesitamos una acumulación interesante, eh. Para poder seguir este proceso nuestro que tenemos. Esto lo dejamos aquí. Yo voy a ir acumulando Sweet Gems de estas. 10 vinos, tío. Esta venta sí que va a ser muy buena. Vale, vamos a ver lo que vamos a ver. Vamos a ver a la baba. Vamos a ver a la baba. Qué baba ha crecido. Sabemos que es un macho. Espera, espera. Antes de entrar tenemos que prepararnos adecuadamente. El de luz o el magnético. Es igual. Me pongo ese. Sí, es solamente para entrar aquí. ¡Uh, tío! Hola. Mira, 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 mira. Hola. ¡Uh, qué graciosa! Y no me hace nada. Vamos a ponerle agua. Porque yo no sé si después de ir dándole agua sirve de algo. ¿Sabes qué? Que al igual dejo la regadera aquí, ¿no? Porque aquí quizás sí que la vamos a utilizar. Vamos a ponerle agua. No sé, debería tener una especie de riego automático esto también, ¿o no? No lo sé. Vale. ¿Cuántas vacas tenemos? Porque yo creo que es mejor tener más cerditos. Vale, a ti te vamos a vender. ¿Tiene tres meses solo? Bueno, adiós. Vendida. Y vamos a vender una marrón. Y vamos a comprar. Venga. Dos mil. Adiós. Y vamos a comprar, de momento, dos cerdos. Dos cerdos. Dos cerditos. Vamos a coger la regadera. Venga aquí. Vale. Esto aquí. Coge la regadera. Para llenarle de agua porque tendrán que alimentarse de algo. Dijo yo. Ay. Tienes que soltar más cosas. Aquí. Esto no va, ¿no? No. Es que me lío, tío. Esto va aquí. Esto va aquí. El resto, sí. Vamos a poner a vender esto ya. Hola, Robin. ¿Qué pasa contigo? Bien. Bien, bien. Vale. Pues vamos a ponerle agua porque por eso. Porque no sé si poniéndole agua, va a pasar algo. Imagínate que pasa algo interesante. No lo sé. Crecen y pasa algo. Bueno. Ya que bajamos, pues vamos a entrar. Le ponemos agua a nuestra querida baba. Que no sé si se le puede poner el nombre. Estaría bastante chulo ponerle el nombre. Hola, 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 hola. Mira, le voy a poner agua aquí. Toma. Para que me vas. Y aquí me intenta hacer pupa y no me hace pupa. Ay, que podemos incubar otra baba. Pues vamos allá. Vamos a incubar esta otra baba verde. Toma ya. Ahí. ¿Cuánto ha tardado? Tres días, ¿no? Me parece. En incubar. Y tenemos otra presa haciendo otro huevo. Bueno, a ver si encontramos más también en la cueva, tío. En la cueva del desierto. Guapo. Está guapo esto. Me mola. Me mola un montón. A ver si está a Marni. Le compramos los dos retitos porque así que poniendo más trufas lo veo ahora más interesante. Para mí es más fácil, ¿no? No tener que estar... Que si cojo leche. Que si luego lo pongo para que salga el queso. Que si cuando salga el queso entonces lo vendo. No es quitar la producción porque interesa, pero tú sabes. No, no. Subministros no. Comprar animales. Queremos. ¿No tenemos oveja? No tenemos oveja. Pero es igual. Ahora mismo no necesito ninguna oveja. 16.000. Pues 16.000. Venga, aquí. Wazina. Pues se va a llamar Peter. No. Spider cerdo, tío. Spider cerdo. Spider cerdo, por favor. Claro que sí. Mandaré a la pequeña Spider cerdo a su nuevo hogar. Perfecto. Es que... Comprar animales. Ah, y esto. Y esto. Elige un establo aquí. Perfecto. Peppa Pig. Spider cerdo y Peppa Pig. Claro que sí. Vale. Al pequeño Peppa... Lo he hecho bien. Lo he hecho perfecto. Al pequeño Peppa Pig y a la pequeña Spider cerdo. Si acaso no te equivocas en el sexo. Da igual. No pasa nada. Vale. Pues vamos a... ¿Qué hago con esto? Lo he hecho con esto aquí. Ostras, un momento. ¿Yo estoy imbécil? Que no he utilizado este anillo yo. ¿Esto es una luz? Pero, 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 pero... Pero, tío. O sea... Ostras. Esto me lo llevo. Vámonos así. Directamente. ¿Te estás dando cuenta, compañero? Es que madre mía. Que podemos ir a la cueva del desierto con el anillo puesto. Es que no me he dado cuenta hasta ahora. Madre mía. Me... Me... Voy con ese anillo puesto y las babas no me hacen daño. Solo me hacen daño los, los dragones. Y entonces, con esto, me centro en los dragones. Y ya está. Pero, tío. Vaya cosa. No me había dado cuenta. Yo estaba pensando... Me había centrado solo. En el... ¿En el criadero de babas? Pero es que hoy me... Bueno, en fin. Marvellous. Increíble. Vamos a escribir aquí un momento. Ok. Un momento. Un momento. Vale. Y así. Vámonos. Pues vamos a probar que a lo mejor no funcione. Solo funciona en el criadero de babas, ¿eh? En el anillo este. Pero la verdad es que lo veo bastante. Y no sé si llevar el magnético o el de luz. Porque si me quito el de luz... Bueno, ya iremos viendo. Mira, este voy a bajar. No voy a pegar con nadie. Tú ven aquí. El magnético me es más útil. De momento veo. Si hay algún sitio donde yo vea que no se ve nada, entonces sí que lo vamos a usar. Ay, cómete la comida. Cómete la comida especial. Ahí está. A ver si encontramos rápidamente un agujero. Aquí nada. Aquí tampoco. Vamos a hacer una cosita. Vaya, hombre. Bien. Otra bomba. Vámonos. Pues así. Mira, de momento la luz no es tan necesaria. Vamos a seguir bajando. Quiero bajar el máximo posible porque quiero... Iridio. Ay, muérete, compañero. Fantasma. Uh. Tenemos bajada. Vámonos. Que a lo mejor no era tan útil el tema del anillo de luz. Y yo lo he llevado siempre. Porque lo llevo desde hace un montón de tiempo. Mira, 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 mira. Mira, 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 mira. Mira qué cosa. Bomba. Uh, es precioso. Ha sido precioso. Esto lo pillamos. Esto lo pillamos. Y esta bajada, bajada, vamos. ¿Cuántos pisos? Ocho pisos. Venga, venga, venga. Esmeralda, la cogemos. Espérate, espérate, espérate. Venga. Me va a dar, ¿no? Sí, me ha dado. Vale, no pasa nada. Vámonos. Hombre, y a este ritmo pasa que ya no tengo más bombas, ¿no? No. Estaría súper tener más bombas. Qué pisaos, tío. Al menos antes daban la sola resencia, pero ahora, a lo mejor, no sé, si realmente sirven para algo. Ahora, mira, no me da ni una. Solo omnigeodas todo el rato. Vale. Una mochila, por la que no he pasado nunca. Si no, no habría mochila. O estaría abierta, ¿no? A no ser que lo hayan cambiado también. Quizá lo han cambiado a esto. Porque este nivel sí que me suena un poco. Pero solo un poco. Porque se parecen bastante. Estas son unas escaleras que bajan. Vámonos. Venga. A ver, ¿cómo hacemos esto? Como se quede en un sitio que no me deje pasar, no voy a venir. ¡Ulo! ¡Qué bueno! ¡Para abajo! Siete pisos. Venga, 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 venga. A ver, ¿hasta dónde podemos bajar? ¡Uh! ¡Diamante! Ya no me emociono igual que antes con el diamante, ¿eh? Pero sigue siendo... top. ¿Deberíamos comer algo? ¿Esto mismo? ¿Esto cuánto nos sube? Yo creo que nos sube solo energía a las carrots cavernarias. ¿Y esto qué hace? ¿Energía? ¿Salud? Bueno, cómetela. Total, es un espacio que nos quitamos de encima. Vale. ¿Y la tarta quizá? Es que la tarta... no. La voy a guardar todavía. La tarta todavía no. Vale, pues vamos a picar. Hoy sí que vamos a ganar pasta con los 10 vinos. Más lo que ya vemos. Más las cuatro cosillas que hemos encontrado. Un montonazo de vino. Lo que no sé si se ve muy bien el juego ahora mismo. ¿Sabes? En el sentido de que está muy oscuro. Porque con este anillo se ve bastante mejor. Eso sí, lo otro está súper oscuro. Pero bueno, lo voy a ir cambiando y ya está. Es que no sé si el magnético... Es que el magnético es útil. Me parece algo hiperútil. Bueno, hay partes que no están bien iluminadas. Pero es que estamos en la penumbra. Mira, mira, mira la bajada. Vámonos. Vámonos. Venga, venga, venga. Tú muérete. Dragón malo. A ver, a ver. ¡Qué buenísima! ¡Buenísima! ¡Buenísima! Ostras, tío. Es que... O sea, mi pregunta es... ¿Y el anillo este, tío? O sea... ¿Lo habéis conseguido? ¿Vosotros? ¿Se puede conseguir fácilmente? ¿Cómo nos lo dieron? Ya ni me acuerdo. Y no fue hace mucho. ¿Me lo dio Marlon? ¿Puede ser? No estoy seguro. Pero vamos, ha sido algo epiquísimo. Ah, yo creo que sí. Nos lo dio Marlon al crear el criadero de babas. Entonces, créalo cuanto antes. Porque claro, te pones aquí a farmear. Y es que es algo maravilloso. Son las seis todavía. Vamos bien de tiempo. Encuéntrame una bajada. Por favor, amigo. Va, aquí. Encontrada. Me pica la barba. Me toca ya un afeitado bueno. Bueno, bueno. 267 de un criticazo. A una baba que no me hace pupa porque son mis amigas. Oye, pues estaría guapo. Ya que tienes este anillo, poder capturarlas como con un cubo o algo en vez de matarlas. ¿Sabes? ¡Iridio! Bueno, poquito. Esto sí que me hace daño. Hola, baba. Buenísima. Y me ha dado y todo, tío. De verdad. Y me quita. Es que me quita. ¿Me hace tanto daño? Venga, ven. Ven, 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 ven. Hay que darle muy concentrado a la distancia que toca. Para que el arco del arma le dé. El arco que hace. No es... ¡Chu! Es que me la juego. Apuro muchísimo. Y me van a matar. Me van a matar. Y no me gusta que me maten. Así que nos comimos la tarta que nos regaló alguien. Evelyn fue. No estoy seguro, ¿eh? Al cien por cien. Vale. Nos vamos a tener que ir muy pronto. Así que vamos a ver si encontramos rápidamente otra mina de Iridio que me estás contando, tío. Ololololo. Vale. Que no todos son babas. Qué cosa, tío. O sea, tienes dificultades para matar a las babas. Craftea pronto el criadero de babas. Porque te van a dar el anillo más épico de la historia. O sea, es que se pone en el top 1 fácil, ¿eh? Este anillo. Bueno, se hemos gastado un montón de dinero en los cerditos, ¿eh? O sea, ya podemos vender rápido las... las trufas. Ya pueden poner trufas. Lo que pasa es que hay que estar acariciándolos todo el rato para que sea interesante. ¿No? Para que tenga más corazoncitos el cerdito y nos dé unas trufas con estrella que son las que se van a vender mejor. Pero bueno, es igual. Se las va cagando, las va recogiendo, las va vendiendo y ya está. Y la bajada, la bajada. Saltamos, saltamos. Aunque nos tenemos que ir ya. Pero nivel 38. Hemos bajado un montón. Yo creo que merece la pena aguantar un poco por aquí. De verdad que no sé dónde está el fondo en este... en esta cueva. ¡Guau! Tenemos que hacer una run tras run tras run que yo creo que eso habría que hacerlo ya cuando tengamos el centro comunitario terminado. Hay que centrarse en mejorar las herramientas para venir aquí con el mejor pico que tengas. Si se puede conseguir alguna espada mejor conseguirla. Nos vamos a ir, ¿eh? Y... Y eso, y bajar hasta el máximo que puedas. Vale. ¡Oh! ¡Oh! ¡Epic! ¡Primera vez! Un tótem de lluvia. Pfff, qué triste, ¿no? Me das. Vale, y mi pregunta es ¿Ahora que he conseguido llegar hasta aquí? Si yo subo y vuelvo a bajar ¿Desde dónde sigo? Desde el nivel 1. ¿En serio? Buah, tío. Bueno, pues no tenemos que ir. Nada de tiempo. Hay que venirse más temprano. Curre, curre. Son las 21.50. Hay que venirse más temprano y seguir bajando, ¿no? Es lo máximo que puedas. Es la primera vez que llego al nivel 39. ¿Para que me des un tótem de lluvia? ¡Perdóname! ¿Que tengo un tótem de lluvia? Claro. O sea que en otoño ya no hace falta que vayamos a esperar a que llueva porque lo forzamos y ya está. Tío, vale, aquí sí que aquí sí que es imprescindible ya cambiarlo. El anillo este que te ilumina porque ya me gusta ya poder tener tres anillos. Toma, 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 toma diamantes, diamantes. Diamantes, compañero. Mira, 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 mira. Pum, 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 pum. Venga, es el día, hoy es el día de la pasta. Es el día de la pasta. Cuatro diamantes. Venga, esto también. Esto lo vamos a vender. Y esto y esto. Tótem de lluvia. Tótem de lluvia. ¿Y dónde sale el resto de tótemes? Tótem de playa. Oye, pues sí que, sí que, sí que es bueno. Sí que es bueno esto. Porque, claro, tío, el tótem de lluvia es que es la leche. ¿Es la leche? Vamos a poner esto. Ya que tenemos aquí esto también. Vamos a hacer lingotes de oro y ya está. Tótem de lluvia, tío. Ostras, claro. Es que te aceleras un montón las cosas, ¿no? Necesitas lluvia, pues totes de lluvia y hasta perdonad que está tan pesado, pero es que tener que estar esperando a que llueva para poder hacer algo es como... ¿Sabes? No lo controlas, ¿no? Entonces... No sé si me entendéis. Me parece epiquísimo. Epiquísimo. Vale. Todo esto aquí, tal, 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 tal. Y nos vamos a dormir. Y a ver cuánta pasta nos ha dado. Tío, tótem de lluvia. Nivel 39 en la cueva del desierto. First time in the world. Y el descubrimiento que hemos hecho de la niña encantaba. O sea... ¡Epic! 30.000 hemos ganado. O sea, que lo que hemos gastado hoy lo hemos recuperado. Fíjate. Vino de cada bola. 22 cas. 8 mermeladas de chile. O sea... Habría que buscar otra cosa. Cuatro diamantes. 4.000. Eso me parece bastante razonable. El resto, bueno... Ya que lo pillas, pues ya está. Lo vendes y ya está. Y te sacas 30k en un día. Pues 30k en un día es bonito. Es algo precioso. Pues hasta aquí este vídeo. O sea, dejad vuestro like por la baba que ha crecido. Dejad vuestro like por el descubrimiento del anillo encantababas que te vas con él a la cueva y ya sabéis lo que ha pasado. Y dejad vuestro like por esto. Por el tótem de la lluvia. Y nos vemos en el siguiente vídeo. Adiós.